Al Potro Ausampit, nosotros pasamos con el compañero José Luis Méndez y su narración. Vamos al tercer evento de la tarde. La distancia intermedia, 1.400 metros, cuadro gitana, también Awesome Pit. Trabajando con Abuela Gali, número 5 en el paño, 1 por 5 la proporción para Sweet Ring. 140 pesos están pagando, tanto gitana como Abuela Gali. Y 200 pesos, Awesome Pit, del evento retirado, el 3, el cortecito, cuadro ya Abuela Gali. Y, preparados para la salida. Y están en competencia los participantes Sweet Ring, queda último en el salto inicial. Afuera, Abuela Gali al frente por tres cuartos de cuerpos, Awesome Pit. Adentro, corre en el segundo lugar, a tres cuerpos y medio. Gitana está tercero y adelanta por fuera desde la cuarta posición, Sweet Ring. En mitad de la recta lejana, Abuela Gali dominando por cuatro cuerpos, Awesome Pit para el segundo lugar. A medio cuerpo, adelanta ahora desde la tercera posición, Sweet Ring, gitana. A seis cuerpos, corre en el último puesto. Pasan el poste de los 800 metros, Abuela Gali domina por tres cuerpos, Sweet Ring. Afuera, se adelanta desde la segunda posición, a tres cuerpos y medio. Awesome Pit queda en el tercero, lejos, gitana en la cuarta posición. Se acercan al poste de los 500 metros finales, Abuela Gali sigue al frente, la ventana de dos cuerpos, Sweet Ring sigue insistiendo afuera. Cuando se acercan ya a la recta final, Abuela Gali domina por dos cuerpos y medio, viene afuera, ataca Sweet Ring desde el segundo lugar. Cuando faltan 200 metros para la meta, Abuela Gali adentro, domina por cuerpo y medio, Sweet Ring sigue insistiendo afuera. En los últimos 100 metros, Abuela Gali domina, se va bien afuera el ataque de Sweet Ring que corre en el carril 12. La lucha por el primer lugar, Abuela Gali adentro se mantuvo por tres cuartos de cuerpos. Sweet Ring llega segundo para el tercero, la fotografía con gitana y Awesome Pit. Bien, aquí vimos el desarrollo de la tercera carrera con el triunfo de Abuela Gali. La pupila del establo Ramos Racing entrenada por Frank Ramos y en la silla José Reyes. Llegando segundo, Sweet Ring del establo del Mar Collection entrenado por...